Porque tenemos incluso imágenes también. Anoche estuvimos haciendo guardia, tratando de entrevistar, dialogar, poder conocer algunos detalles más respecto a la mujer que desapareció por casi 24 horas el último martes y que fue encontrada finalmente en la provincia de La Rioja. Llegó anoche, proveniente desde aquella provincia, a Carlos Paz. Recuerden ustedes a los televidentes que por allí no vienen con la noticia. Es una mujer oriunda de Carlos Paz que yendo al jardín a llevar a su hijo, desapareció repentinamente y por 24 horas se la estuvo buscando en la ciudad y finalmente apareció en San Agasta, provincia de La Rioja. Decía, llegó a Carlos Paz en la jornada de ayer por la noche, 22.15, digamos escoltada con un fuerte operativo de seguridad para resguardar su identidad. La verdad casi que no la pudimos observar bajarse de la camioneta policial. Ingresó a la unidad judicial, fue entrevistada por la fiscal Jorgelina Gómez, también hubo personal femenino del pueblo de la mujer. Declaró por casi tres horas hasta la una de la mañana aproximadamente y se retiró. ¿Qué dijo? La verdad no hay demasiada información. La fiscal Gómez no quiso hablar con la prensa. La investigación avanza. Francamente no hay demasiadas pistas respecto a qué sucedió con esta mujer. Ayer se conoció y lo vieron a través del noticiero de Canal 12 que, bueno, el médico refirió que no tenía signos de haber sido... Maniatada, bien dicho. ...violentada, violada o abusada. Por lo tanto, bueno, las pistas empiezan a disiparse también, ¿no? Bueno, la cuestión es que hoy la mujer va a estar en el polo de la mujer. Habíamos dicho ayer que probablemente iba a ser ayer esta entrevista aquí en la sede en Córdoba. Finalmente, de acuerdo a los horarios, finalmente va a ser hoy. Anoche volvió a su domicilio. Probablemente se haya visto ya con sus tres hijos. En principio iba a venir anoche directamente a Córdoba, pero por una decisión de la fiscal. Bueno, finalmente pudo ayer reencontrarse con su familia. Y habrá que esperar. Probablemente hoy, mañana, empiecen a conocerse algunos detalles más respecto a cómo llegó a la provincia de La Rioja. Bajo qué circunstancias. Ella manifestó que fue secuestrada, básicamente. Bueno, sobre esto va a estar investigando la fiscal Gómez. Gracias.